Bueno chicos, como os he visto en el vídeo, vamos a hacer el review de estas gafas que me parecen espectaculares de Siroco. 4K SRX Random Air, que es el color. Hace referencia al color. Como veis, viene en esta cajita de cartón. Aquí viene con su funda, que está bastante bien. Y con el libro, con la garantía y con algunas advertencias sobre las gafas. Mantenimiento y limpieza. Ya sabéis que tenéis un descuento del 10% en formio enlace, que os lo dejo en la descripción, o con el código JUANCOR10. En la web lo metéis y descuentito al cante. En caso de que estuviera en oferta, pues tenéis ese descuento adicional. Esta es la fundita, que viene bastante bien. Ahí indica Siroco. Una cosa que me ha encantado, es que viene con las piezas de sustitución, porque si se desgastan, se estropean, o por un casual se perdiese, que es complicado. Pues viene aquí, con un repuesto, con las gomitas de las patillas. Un puente nasal, sistema de instalación, y que sepáis que el puente nasal, en estas gafas, es ajustable. Aquí trae su fundita, está muy chula, para llevar las gafas, si no quieres llevarlo en la esta, o para limpiarlas. Y aquí tenemos este espectacular nuevo modelo de Siroco, que me gusta mucho. Bueno, tenéis que saber que la montura es muy ligera y flexible, y está fabricada en TR90, que es un material ultra resistente y muy ligero. Según Siroco, las gafas pesan 33 gramos, nada más. Vamos a pesarlas. Y ahora vamos con más detallitos. Vamos a ver, que ahora ya está puesto en gramos. Un gramo más, bueno, igual es la báscula. Pero vamos, entre 33 y 34, pues no hay ningún problema. Bueno, ya sabéis, montura en TR90, alta calidad, resistencia. Como veis, lleva todo lo que es la patilla vangomada, que se ajusta muy bien. Yo ya la he probado y es una maravilla. Luego, otra cosa que me ha gustado mucho también es la lente, que es intercambiable, es panorámica, está polarizada y fabricada en policarbonato de 1,8 milímetros de grosor. Estas gafas tienen una protección de rayos UVA de 400, que es otro detalle. Y luego las ranuritas que llevan, que ellos las denominan Dry Sky, es para prevenir el empañamiento. Ahí lo podéis ver. Me ha flipado el color. Y luego ellos llevan lo del Optic Clip, que es para lentes graduadas. O sea, que lo puedes poner lentes graduadas también. Se llama Optic Clip. Lo podéis ver en el enlace que os dejo en la descripción. La lente de este modelo es de categoría 3 VLT 8-18%. Yo como no entiendo mucho de eso, pues no sé. Pero vamos, si alguno lo sabéis, pues genial. Aquí viene lo de la categoría de las gafas. Pero vamos, que tienen bastante calidad. Y luego la sujeción nasal es regulable en dos posiciones para ajustarlo y personalizarlo a tu gusto. Así es como quedan las gafas. Incluso para ir de camitas, pues está, por poner si quieres. Estética Biker. Yo creo que están bastante bien. Son muy cómodas, ¿eh? Bueno, la lente es bastante resistente contra los arañazos y golpes, ¿vale? Yo que sé, de gravilla o lo que sea. Es una lente de buena calidad, ¿vale? Y luego la cosa curiosa es que el puente nasal lo puedes graduar en dos posiciones para personalizarlo a tu gusto. Bueno, que es una gafa que me gusta mucho. Y luego lleva lentes intercambiables también, ¿eh? Tienes lente fotocromática polarizada, lente antiniebla, lente transparente y tienes el Opticlip para las lentes graduadas, que es un puntazo eso. Así que nada, a ver qué os parecen las gafas. Voy a hacer así un... Luego me gusta mucho que tenga el sistema que ellos denominan Dry Sky para prevenir el empañamiento. Detallitos guapos. Y lo que trae... Me ha parecido un plus y 34 gramitos que pesan o 33. Bueno, chicos, espero que os parezca interesante este vídeo, que os gusten las gafas. Si estás pensando en comprar unas gafas, creo que es un buen momento para apostar por siroco por la buena relación calidad-precio que tienen, en este caso, las 4K SRX RANDONEUR. Que aquí lo tenemos. Joder, que parezco yo también. Dislésico. Vamos a ponerlo. Nada, pues... Si tienes cualquier duda sobre las gafas, me lo dejas ahí en comentarios. Ya sabéis que tenéis un descuento en la web de Siroco con el enlace que os dejo en la descripción o con el código JUANCOR10. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Muy buenas, bikers. Hoy voy a presentaros el nuevo producto líquido Tubules que acaba de lanzar XAUC. Es específico para bicicletas de carretera y de gravel. Se llama Gravel and Road. Tiene un 30% más de poder sellante respecto al de Mountain Bike. Y está elaborado o pensado o desarrollado para trabajar con altas presiones, como es el caso de las ruedas o cubiertas de gravel y de carretera. Alto rendimiento de hasta 3 meses. Luego, a los 3 meses, pues habría que probar y revisar cómo tenemos el líquido. Así que nada, chicos. Espero que os guste. Yo lo voy a probar. Otra cosa positiva que tiene es que lo tienes disponible en este envase de 500 mililitros o este un poquito más pequeño de 200. Así que nada, vamos a probarlo y a ver qué tal. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!